Ahí atrás de las cortinas Ay, a ver si no se siente ¡Ay! ¡Córrele Raquel! ¡No, ya no Raquel! ¡Aviéntales hija! ¡Adiós! ¡Está loco ahí, sí! ¡Aquí viene más gente! ¡Aquí viene más gente! ¡Sí, yo conozco más, conozco menos! ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡Aquí viene más gente! ¡Aquí viene más gente! ¡Ya! ¡Aquí viene más mierda! ¡Córrele! ¡Aquí viene más gente! ¡Córrele! ¡Háganse un lado! ¡Arriba! ¡Hacia arriba hija, para que puedan! ¡Ah! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bendito Dios, sí se logró apoyar! Pero en el furgón no, ¿verdad que no? ¿O sí se fue? En el segundo no. En el segundo no. En el primero sí. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios, sí se logró! 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 ¡Bendito Dios, sí se logró!